Lo tenemos en contacto ahora Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz y referente de los derechos humanos argentinos que está denunciando junto con un colectivo de organizaciones a Patricia Bullrich. Piden que se investigue si Bullrich hace inteligencia sobre la Comisión Provincial por la Memoria y también está el caso de la niña que fue gaseada por la policía y las denuncias contra la titular de seguridad del Gobierno Nacional. Adolfo, te saluda Pablo en la cadena de comunicación y cultura Cruz. Estamos en una red de radios universitarias y comunitarias en el Conurbano. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal Pablo? Un gusto, un gusto. ¿Cómo estás soportando esto? Soportando, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Te pido una sensación de lo más terrible que vimos en estos días que fue la imagen de la nena gaseada, de la chiquita atacada por la policía y después la defensa que hizo el Gobierno Nacional, el intento de montar una fake news para decir que habían sido los propios manifestantes y todo lo que vimos que pasó. Y bueno, lo que pasa es que este gobierno no está al servicio del pueblo. Y un gobierno que está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Las organizaciones tienen derecho a manifestarse y en lugar de darle seguridad, el gobierno con esa enorme fuerza de seguridad lo hace mucho más inseguro que seguro. Entonces, estamos frente a un gobierno que no le interesa a la justicia social, los pobres, los niños y que busca, está cada vez más avanzando hacia las formas de una dictadura. Y esto es grave. Es grave porque cada vez se restringe más los derechos del pueblo y cada vez más aumenta la represión. Dice que no hay plata para la educación, la salud. Hay que ver qué pasa con los jubilados, con PAMI, con la salud. Y va aumentando los efectivos policiales, las tanquetas, las motos. Para eso hay plata. Pero para atender la necesidad del pueblo no hay plata. Los comedores... Es terrible lo que está pasando. En hambre, un país como Argentina, productor de alimentos, hoy tenemos poblaciones con hambre. El 57,9% como lo señala la Universidad Católica Argentina y el 17,9% de indigencia y de pobreza. No puede ser esto. Sí, totalmente. Y al gobierno lo único que le interesa es que le cierren el cero. Sí, el déficit cero. La economía que pretende el gobierno desconociendo que detrás de los números hay rostros de hombres, mujeres, niños, jubilados, ancianos, que no se respetan sus derechos. Así que no sé en qué va a terminar esto. Sí. Adolfo... Lo importante es la unidad. Nosotros estamos lanzando la campaña contra el hambre. La peor violencia es el hambre. Y hoy, lamentablemente, el pueblo argentino, gran parte, más del 50%, está pasando hambre. Totalmente. Adolfo, te hago una pregunta más y te liberamos porque sabemos que estás ocupado con todos estos temas. Justamente, sobre la denuncia que presentaron contra la número 2 del Ministerio de Seguridad, que dijo que estaba observando a quienes participan de la asistencia sanitaria en las movilizaciones. Incluso se intentó acusar a quienes están en las marchas atendiendo con las puestas sanitarias de haber sido los que le tiraban el gas a la nene. Incluso se intentó montar eso. Ustedes lo denunciaron ante la jueza Servini de Cubría. ¿Cómo sigue eso? ¿Cuáles son las variables de esa denuncia? Mira, la Comisión Provincial para la Memoria, de la cual soy el presidente, viene monitoreando a través del Comité contra la Tortura el comportamiento de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones de los distintos sectores sociales. Y, lógicamente, que se presenta una denuncia porque esto que quiere montar Patricia Burris es falso. Lo mismo quiso hacer con Santiago Maldonado. Echar la culpa a otros en lugar de la responsabilidad de la gendarmería. Y, bueno, creo que esto hay que enfrentarlo jurídicamente y, lamentablemente, hay jueces muy proclives a seguir los pasos del gobierno. Tienen miedo, no saben decidir, no van a los lugares donde sería importante que los jueces vayan, como los penales, las comisarías, ver qué pasa en estas manifestaciones públicas. Es muy cómodo la otra forma de ser juez y tratar de que las cosas pasen y no atenderlas. Entonces, pero la Comisión Provincial tiene una responsabilidad social y cultural y también política, no partidaria, pero sí del comportamiento de las fuerzas de seguridad y del Estado. Totalmente. Bueno, esperamos el avance de la denuncia. Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, premio Nobel de la Paz argentino. Bueno, orgullosamente lo decimos, Adolfo, siempre como referente y con esa historia, en el presente, dando estas peleas. Te liberamos, te agradecemos mucho. Nos quedamos muy atentos porque es gravísimo. Hasta luego. Hasta luego, es gravísimo. Tienes que perder la esperanza. Por favor, abrazo gigante. Es gravísimo que la viceministra de Bullrich diga que está observando a las personas que atienden a los heridos. En vez de observar a la policía que gasee una nena, observan qué es observar, hacer espionaje. Bueno, eso un poco denunció la Comisión Provincial por la Memoria. Adolfo Pérez Esquivel, su titular, su presidente, referente de derechos humanos, premio Nobel de la Paz, nos dio estos minutitos en el medio del fragor de la jornada donde están llevando adelante todas estas acciones por la protección de quienes se manifiestan y contra el espionaje y todas esas persecuciones que lleva adelante el ministerio de Patricia Bullrich. ¡Gracias! ¡Gracias!